Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 Vamos a empezar el mundo 6, que creo que es uno de los mundos más perros aquí A la verga Esa no es una buena señal ¡Oh! ¡Es este! ¡Es este! ¡Pinche nivel! Ok, vamos a ver, aquí está, es este pin... Ah, bueno, no, creo que no es este Oh, ya ni sé, ya ni me acuerdo, pero este pinche tren, sí lo recuerdo Chancey sí es este, a ver Ay, ingresa a tomar este Estoy casi seguro que se va a ir destruyendo y luego me lo voy a pelar Ay, güey, aquí me agacho, aquí voy a saltar A la verga Está bien como que marea el pinche efecto de... Oh, no Se está lagueando No puede con las gráficas, se está lagueando bien, cabrón Uy, se está destruyendo el tren Lo sabía, entonces mejor me vengo acá enfrente Y eso fue lo que le dije a ella Este... a ver Aquí debería haber... Bueno, no estoy seguro si debería haber algo ahí Se está destruyendo el pinche tren, se está destruyendo el pinche tren No mames Y... ¡Casotón, perra madre! ¡Ay, cabrón! No puedo seguir a estetear, está todo en movimiento ¡Uy! ¡Fuck, no! ¡Oh, no! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡No mames! Y eso fue lo que... No... Olvídenlo Este... Vamos a continuar aquí este pinche nivel Estoy seguro que ya extrañaba un brutal Mario Yo ya lo extrañaba La verdad es que ya quiero terminar este juego Porque tengo otros proyectos ya en mente Que ya quiero empezar Estoy ansioso por empezar los otros proyectos Siempre... Eso siempre me pasa a mí Estoy en medio de un proyecto Y de repente se me ocurre algo mejor Y es como que... ¡Puta! Tengo que terminar este Porque no puedo dejarlo inconcluso Nunca he dejado un proyecto inconcluso Y la verdad es que no... No voy a pasar ahora Claro que... Hice eso con Battletoads Pero sí lo terminé Eventualmente lo terminé Pero es que... Tuve que dejarme un descanso de... De Battletoads Porque la verdad ya estaba afectando mi salud incluso Así que... Si ya cuando algo afecta tu salud Tienes que dejarlo De hecho también por eso dejé... De trabajar en aquella revista La verdad es que... Mi nivel de estrés era... Eh... Exorbitante ¡Uh! ¡Nice! ¡Aaah! Ya terminé esto Vergas paradas Pues estuvo algo complicado Pero no tanto Entonces... El siguiente tiene que ser El... El nivel que tanto he estado temiendo En todo este Let's Play A ver... Tiene que ser este Creo yo... ¡Ay no! Estoy seguro de que luego de este Sigue un castillo ¡Ah cabrón! No creo que no es este Pero... ¡Ingas con eso! Casi lo agarré ¡Eh! ¡Qué pedo! No... Ay ingas No estoy seguro si se iba este tie ¡Puta madre! No no me voy a arriesgar Esto es como que muy Mario Bros 3 A ver... Aquí tiene que haber una pluma ¡Hay puros hongos de esos! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Pinche! A ver... No, aquí de seguro va a salir lo mismo Ni lo voy a intentar ¡Ah cabrón! ¡Ay wey! A ver... No, aquí tiene que haber algo bueno No mames Esto es Mario Bros 3 A mí no me chingas Esto es de un nivel de Mario Bros 3 A ver... Vamos a ver... ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡La verga! A Save State Porque no sé que vaya a pasar Aquí voy a empezar a usar Save State Ya en los niveles Porque están perros Perros como la chingada ¡Ay wey! Estos pinches Koopas están enormes Ok Es la mitad del nivel ¡Una pluma! ¡La cagué! ¡Ah! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Corre! 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 Perdí ahorita A ver Aquí no hay que cagarla Aquí está Pluma No entres al pinche tú Aquí está Mientras están Mientras está saliendo Y... Save State aquí Ahora sí Corriendo en chinga Corriendo en chinga Cargo fast Cargo fast ¡Uh! La caí De verdad es que es una mamada Pero está chido No voy a negar Que no quería algo así Me encantan los niveles rápidos ¡Ay cabrón! ¡Uh! ¡Vamos con la culpa! ¡Verdas! No, dale, 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 dale Corriendo en chinga Corriendo en chinga Corriendo en chinga Y... El cup No veo el chinchón Y no alcanzo suficiente velocidad Para ponerme a volar Ahí está ¡Nice! ¡Ah cabrón! ¡Uh! ¡La salida! ¡Venga! ¡Chingón! No estuvo tan mal No estuvo tan mal Y... Creo que sigue un pinche... ¿Cómo se llama? Pinche castillo Espero que no Por amor de Dios No, 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 no ¡No! No, no, no quiero jugar un castillo otra vez Ya jugué dos castillos en esta... En esta sesión Puta madre Me cagan los castillos Me cagan los castillos Creo que es algo que ya todo el mundo sabe Este castillo no... Ah, ya me acordé Creo que este tiene un jefe súper vergas Pero también A la vez Súper perro A ver Esquivando por aquí Esto le tiene que dar Más o menos una indicación De a qué nos vamos a enfrentar ahorita Si no lo han descubierto todavía Bueno, ya lo verán Vamos a ver Aquí está bien Me pregunto si puedo usar el leaf shield aquí No Parece ser que solo fue Cosa de un nivel Y... Aquí Baby se iba a estetear antes ¡Qué bueno! Que... Eh... Presioné el switch azul Neta me alegro Ay, wey Vamos a empezar con mamadas Esto que se quite eso Aquí está Un chinga Ya está No creo que... No Entonces se iba a estetear aquí Por si les dudas Y ahí está A ver Corriendo en chinga No me voy a ir por ese camino No lo ocupo Ah... Este está más protegido Creo que es este Es la lógica de los videojuegos Si están protegiendo algo Es porque es algo vergas Claro que ahorita estoy No estoy haciendo caso a lo que acabo de decir Pero... Oh, puerta Ah, ya hay más Vale, verga A ver si no me regresó ¡Uh! ¡Ahí está el jefe! ¡Dang! Venga, chingón Y aquí está ¡Ay! El purple devil ¡Oh, no! Sabía que era este cabrón Esto es mucha memorización Mucha memorización Aquí esquivar Salto Creo que aquí No debí haber traído la capa A ver aquí Abajo Estoy... ¡Ay, vergas! ¡Chinga, tu madre! Ok, otra vez Vamos a darle Nos agachamos Saltar solo cuando se necesite ¡Uy! ¡Uy! ¡Urrrra! No, desde el principio Voy a ocupar Todos los power-ups aquí Vamos a darle Vamos a ver Siento que sueno agripado Pero no lo estoy Eh, a ver ¡Ay, cabrón! Me distraje Ingas a tomar De hecho, creo que puedo Sí ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¿Y cómo le pego? No le pe... ¿Qué pego? Ni siquiera le pegué No logré pegarle No mames Ingas con esto Mames Ahí está Debía haber hecho esto En K. Rool De hecho ¡Qué mamada! A ver Ahí está Ya debería ser la última Y... ¡Puta verga! ¿Cómo? ¿Entonces cómo le pego? No se deja pegar Este cabrón ¿Será que solo tengo que esquivarlo? Pero... No, eso es una mamada A ver ¿Cómo se hace? A soltar aquí Ya cuando lo haces de esta manera No es tan difícil de esquivar Me estoy dando cuenta de eso Lo que sí está culero de esquivar Es... Esas bolas extrañas que avienta Lo que sigo sin entender Es cómo vergas le pegas ¡Ay! Y me distraje ¡Ay! ¡Puta verga! Y... ¿Será que...? No, pero no le pude pegar Necesito estar atento ¡Uy! ¡Uy! A ver Vamos a ver De hecho creo que se debería ser más fácil de esquivar Porque estoy viendo ahí Las piezas que se forman A ver Aquí está ¡Ah! Ok Ya tiene sentido ¡Oh! La cagué ¡Pégale! ¡No mames! ¡No! Eso está súper perro Sí me acordaba de este hijo de puta Sí me acordaba de este hijo de puta ¡Ay güey! Vamos a ver Hay que poner especial atención a las piezas Y luego deberían formar ahí el pinche bloque feo Se debe setear aquí La cagué ¡Ah! Ahí está ahora sí ¡Puta madre! Ahí está ¡No mames! ¡Puta verga! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah! Otro hice un mal save state ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Chinga tu madre! Ahí está ¡No! ¡Chinga madre! No puedo ser bestetear Necesito más dedos Ok Se debe stay Ahí está ¡Puta verga! ¡No! Ahí está ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Con este jefe! ¡Chinga madre! No puede Ahí está Ahora sí Necesito esquivones ¡Oh! ¡Puta madre! Vale verga Vale verga Dale, dale, dale ¡Ay! ¡No mames! ¡Puta madre! Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mames! ¡Ahí dale! ¡Ahí dale! ¡Chinga tu madre! ¡Ve! Lleva la chingada Ahí está ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso chingón! Se debe stay de aquí Ahora sí no la caigo Vale verga Vale verga ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Chingados! ¡Ya! Ok Ahí está Ahora sí Dale, dale, dale Que te valga madre Ahí está ¡Nice! ¡Oh no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chinga tu madre! Vale verga Vale verga Vale verga ¡Uy wey! Ya debería ser el último hit Debería ser el último hit Ok Ahí está Dale, dale ¡Venga! ¡Ay no mames! ¡Chinga! ¡Hingas a tu madre! Esto no lo estaba esperando A ver Vamos a aprovechar aquí ¿Qué? ¿Qué vergas? Esto es un laberinto Oh no Ok ¡Ay wey! Esto está perro Otra estrella Ok, nice Quizás debas Se ibas a tirar aquí Pero no puedo No puedo Necesito más dedos Otra estrella Venga Ok, esto debería ser el final No mames ¡Oh no! Esto ¡No! ¡No me hagan esto! Ok Cinco monedas Ahí está Todavía sigue No mames ¿Hay otro jefe aquí? No No Eso No me acordaba de eso ¡Ay cabrón! Eso Está perro Hay otro jefe aquí ¡Qué verga! No mames ¿Y esto cómo chingados esquiva? ¡Ay no mames! ¡No! 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 ¡Vete a la verga! ¡No! ¡No! ¿Qué chingados es esto? ¿Dos jefes en un castillo? ¡No mames! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Vete a la verga! ¡No! Claramente a este güey se le acabaron las ideas No mames ¡Eso no me debió haber hecho daño! ¡Qué estupidez! Y otra vez se puso rojo ¡Hijo de puta! No mames Tremendo hijo de puta Odio al cabrón Que hizo este hack No mames Ahora saltando No Pregunto si puedo Y la caí ¡Excelente! A ver ¡Hijo de puta! A ver otra vez Y dale ¡Vales verga! Está sonando mi pinche celular No lo puedo parar Pausa Nada más para quitar pinche alarma Ya está Vamos a volver a sonar en 10 minutos A ver si me puedo agachar ¡Oh! Ok Eso tiene sentido No voy a terminar el video hasta que termine esto Porque me emputa Tener que repetir jefes en los siguientes episodios Ahí está Voy a ser bestiter aquí Porque YOLO Y Luego Otro Banzai Bill Vale verga Lo esquimo Así fácil Y luego le pego a este Koopa Y así YOLO Super YOLO Empieza a brincar este culero Y luego yo lo esquivo Ahí está Y luego se va volando la verga Ay no Pero va a caer por ese lado Y luego va a empezar a saltar como pendejo Lanzando Koopas Voladores Mira nomás esta tortuga pendeja ¡Ay! Tengo alas Y soy una verga Ingas a tu puta madre Ingas a tu puta madre A ver Aquí está No, no, no Y ¡Ay! ¡Venga! Ya se acabó Ya se acabó Ya se tuvo que haber acabado No mames ¡Oh! ¡Por fin! ¡No mames! Ya era hora Puta madre Odio Odio los castillos De verdad que los odio Ya no quiero jugar castillos Putísima madre Y A ver Creo que ya Sí, aquí está Aquí está Es este Lo recuerdo Sé que es este Estoy casi seguro que es este Y se fue el sonido Por alguna extraña y estúpida razón Nos estamos viendo en el próximo episodio Recuerden suscribirse Darle manita arriba Comentar Chequen los links que les voy a dejar en la descripción Y nos vemos en el próximo episodio Bye